El test del ayer salimos a probar un Fiat, un Fiat 600, y adivinen quién me está acompañando. A ver, ABCSAR nos va a acompañar en este viaje, nos vemos. Hoy presentamos FITO y CONSTRUCCIÓN. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy venimos con un especial ABCSAR HOME, pero esta vez con un agregado especial, con una aventura especial. Porque antes tenemos que salir a comprar un par de cosas, un par de insumos y de herramientas, y lo vamos a hacer. Miren, en esta máquina, ahí les mostramos todo. ¡Vamos! Y como ya les adelantó Pescado 3, hoy les mostramos la experiencia de viajar en un filito, en el Fiat 600. Un icono de la industria automotriz, y anulado, yo soy con viento. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Alguna experiencia de viaje o experiencia de vida con el filito? No. Mientras vos hablás, lo vamos a ir mostrando. Dale, dale. No, una vez un jeque. ¿Andaba un jeque acá en Cipoletti? Sí. Fue un concesionario, sí, un jeque. Fue un concesionario de autos y justo me vio pasar. Sí. Y el tipo se fue, el concesionario, me siguió como por todo Cipoletti para comprarme el auto. Ah, sí. Bien, bueno, vamos a mostrar los detalles. Fijate, madera. Esto es madera, madera, ¿eh? Madera. Vamos a mostrar para allá. El velocímetro, los relojitos, y fíjense este detalle. Muy desplazable. Bueno, seguimos viaje. Vamos a mostrar algo más, a ver, los relojitos. Sí. A ver, mostramos. No son, no venían con el auto original, pero son muy útiles. Tenemos el medidor de temperatura. Medidor de temperatura. Estamos en 85 en este momento. Bien. Opa. Opa. Sí. Y ahí está bajando porque tiene un termostato que permite que funcione así. ¿Y los otros dos? Y los otros de presión de aceite que en este momento no lo tengo conectado por una cuestión de nada, no lo tengo conectado. Y el otro es el amperímetro que muestra la carga. Muy bien. Que como se ve, está funcionando muy bien. Está espectacular. Y de paso mostramos la City de Cipoletti, ¿sí? Sí, pues sí. Están corriendo los barrios de Sipo. Claro. En este caso vamos por las 1200. Las 1200, viviendas. Sí, sí. Y estamos yendo a comprar algunas... A una ferretería donde un amigo. Van de Cachito. Ah, lo de Cachito. Ah, lo de Cachito. El Cachito es el que dice lo importante siempre es el sifón. No, ese es otro. Es que siempre, siempre el problema es el sifón. El problema siempre es el sifón. Recuerden, recuérdenlo, por favor. La comisaría. ¿Dónde vamos a ir a parar? A las 79. A parar. A las 79. Y seguimos de ciclo. Bueno, vamos. Vamos. Me enganchaste comprando. Ya llegamos a la ferretería. Sí. Bueno, vamos a ver qué conseguimos. Vamos a ver. Vamos. Está espectacular, es un sifón. Y, ¿qué compramos al final? A ver. Unas rejillas de seguridad para el gas. No sé si se ve. Los tornillos respectivos y sus tarugos para el ladillo. Y una mecha, una super mecha. Una super mecha de 8 de viria que, según me dijeron, yo me voy a morir. Y va a seguir estando. Una mecha para toda la vida. Para toda la vida. Que va como trompada. Va como trompada. Bien, vamos. ¿Recordate? Siempre es el sifón. Sí, sí, sí. El amigo tiene la costumbre del auto que se abren todas las puertas juntas. No sé, porque siempre le pega el manotazo. Ahí está. Ahí cerró. Siempre le pega el manotazo. Apá. Uy. Menos mal que no me agarraste un dedo con la puerta. No, no. Sí. Como aquella vez que me dijo, después de subirse al fitito. Sí. Que se tenía que poner la antitetánica. Y el fitito, al fitito se lo respeta. Se la rebanca. Mirá, mirá. Dígame. Ah, bien. Rápido, curioso. Bien. Toretto. Toretto. Muy bien. Ahora sí. No, si es picante. Como siempre, le mostramos todo. Vamos. Vamos por la Antialiguiri. No, por Naciones Unidas. Vamos a hablar por la Antialiguiri. Naciones Unidas, de paso mostramos Sipo. Acá tenemos el hospital. El hospital. Bien, allá. Ah, donde estuviste internado hace años. Uh, sí. De acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo dices? En el IPTVB, calle Arenales, donde viene el Nudo Charly. Bien. ¿Cómo no aumenta el de Sipo eléctrico? Sí, sí. ¿Y se puede recorrer todo Sipo en qué? En fitito. En un fitito, en un Fiat. 600. Vamos. Espectacular. Vamos. Vamos. Luego de una charla con mi amigo Charly, seguimos viajes. Hicimos una parada. Hicimos una parada. El Charly. Bien. Con mi amigo Charly. Muy bien. Mirá vos como te conocen como el Rosas. El Rosas, sí. El Rosas, mirá. Es que es imposible no ir en un auto así a acordarse de esas canciones de aquella época. Mucha nostalgia, ¿no? Mucha nostalgia. ¿A mí, ¿saben qué me hace acordar el fitito a andar? ¿Viste las películas argentinas de antes? Todas. Las del Gordo Porcé. Por ejemplo. Las de... Ay, ¿cómo se llaman? Las de Gazage. Johnny Tolengo. Bien. Son tantas. Es la típica. ¿Podríamos hacer una peli? Sí, dale. A mí me hace acordar el Topolino de Ningo y Aníbal. En la Casa Enrujada. Ah, mirá vos. Por ejemplo. A Carlitos Balá. No es que se le compare a esos autos que van pasando. Parito Ortega, por ejemplo. Este auto lo arreglás con alambre, viejo. A los autos nuevos los tenés que conectar a una computadora. Bueno. Pero ¿quién no quiere tener un auto nuevo? Yo no. Bueno, seguimos en el fitito que está genial. Vamos. Vamos. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca me estás haciendo. Estamos volviendo a casa ya. Porque tenemos que jaurar. Sí, sí. Algo que quería contar y que por ahí me emociona. Me emociona. Me acuerdo que no teníamos... Teníamos dos autos cuando nació mi segundo hijo. Y uno se nos rompió que era el que usábamos todos los días, el falto ahí. Y bueno, me quedaba este. Agarré y lo usé para ir y venir a Neuquén. Ir y venir a Neuquén. Y bueno, incluso trajimos a Silvana y al nene desde el ADOS. ¿Eh? Desde la clínica ADOS. Desde ADOS, ¿eh? ¿Ado en Neuquén? A Silvana no le gustó, pero bueno, es lo que hay. Claro, bueno. Así que vamos. ¿Me emocioné? Sí. Esto no lo muestro porque está llenando. Se le caen las lágrimas. No, ahí hay una lágrima. Bien. Exacto. Y ya estamos llegando. Corta, corta, que me emocione mal. Cortamos. Corta, corta. Acá, acá, acá. Acá. Corta. Corten. Corta. Llegamos. ¿Estamos listos para Laura? Obvio. Listo. Oh, se me está muro. Espectacular el fitito. Conclusión, bárbaro. Test del ayer del fitito, aprobado. Aprobado, bien. A mí que no me vengan con el fitito. Yo me quedo con el fitito. ¿Y cómo abro la puerta acá? Bien. ¿Eh? No. Ah, es algo como móvil. ¿Dónde está? No, es para que la gente no se acercate. ¿Es seguridad? Sí. Acá lo encontré. Bien. ¿Ahí? Ahí está. Listo. Terminamos. Hoy fuimos con el fitito a comprar una mecha a la jorotería. ¿Y qué estamos haciendo ahora, César? Sí. Vamos, queremos instalar esos, no sé, respiraderas, no sé cómo les dicen. Rejillas de seguridad. Rejillas, sí. Vamos a instalar aquí abajo y en la parte superior también de la casa. Marcamos con un tubo de PVC que también va a cruzar la pared. Y estamos agujereando de a poco para poder agujerear la madera. La madera. Perdón, la pared, hiciste con la madera. Sí, sí, sí. Acostumbrado a la madera. Bueno, así que, bueno, vamos a ver. Sí, sí. Y, pero, pará, ¿por qué estamos haciendo esto? En mi casa había un problema de humedad. Tenía todas las paredes húmedas y las ventanas condensadas. Condensación en las ventanas por el calefactor. Claro, tenemos una calefacción que no tiene salida hacia afuera. Entonces, la solución es esta. Bien. Vamos. Bien, vamos. Y ahora hay que darle masas. Sí, hay que darle masas y gastando de a poco el revoque hasta llegar al otro lado. Hay que cruzar el rubical. Y, como siempre, el amigo rompiendo. Sí, sí. Obvio. ¿Le gusta romper? Siempre me dijeron, Pepe rompe. Rompe, Pepe. Rompe, bebe, rompe. Y mostramos cómo está quedando este trabajo. Acá ya estamos calzando el tubo. A ver. Ahí. Tenemos a Pescado Andrés laburando. Saluda a la cámara, por favor. Bien. Vamos a poner la rejilla para dejar el trabajo prolijo. Sí. Siempre esto hacia abajo. Bueno el detalle, ¿eh? Porque hay personas que por ahí no lo saben. Y lo ponen así. Sí. Acá el lado de adentro no va a haber problema, pero el lado de afuera, si viera lluvia, cae. Bien. Y si lo ponen al revés, se les mete para adentro. Bien. Mostramos hacia afuera y así cerramos nuestro episodio del día de hoy. No, para. Ah, ¿falta algo? Vamos a ponerle los tornillitos y lo vamos a presentar con los tornillos puestos. Ah, bien. Entonces vamos a mostrar. No tenemos luz. Se nos cortó la luz, pero tenemos la linterna. Claro. Se nos cortó la luz, así que obligados a utilizar un generador corriente a nafta. Vamos, vamos, se puede. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Qué precisión, ¿eh? Obviamente hay que nivelar todo. Y sí, las cosas tienen que quedar a nivel. Bien. ¿De cuántos son? ¿Por ahí? Sí. ¿Tenemos tarugo para ladillo de todo? Sí. Bien. Son suaves, no son suaves la masa. Los tarugos. Tomamos los tornillos. ¿Qué herramientas vamos a usar? Un atornillador con baterías. Bien. A ver. Dale. Bueno. ¿Podemos decir que terminamos el laburo? Sí. Bien. Bien ahí. Buenísimo, ¿eh? Buen trabajo. La verdad, te felicito. Saludo taladro. Bien. Vamos con ese. Es un clásico. Por favor, repitilo. ¿Saludo? ¿Cómo decimos? Taladro. Taladro. Bien. Son las 20.00. Y por fin estamos terminando de poner la última rejilla. Allá arriba. Vamos. Listo. Ya. Arrancamos. ¿Terminamos? Sí. Esta vez sí terminamos. Ahora sí. Saludo taladro. Dale. Ahora sí, mira. Ahora sí. Bueno. Chao. Muy buen trabajo. La verdad. Excelente. ¿Estamos quedando sin combustible? No, estamos bárbaros. ¿Estamos bien? Sí, estamos bárbaros. Bueno. Seguimos. Estamos por retomar nuestro viaje hacia la casa. Combe, combe. Sí, mira. Porque salimos a hacer de nuevo unas compras después de terminar el trabajo. Por supuesto, no lo merecemos. Allá igual. Mirando facha. ¿Cómo dijimos? Mirando facha. Mirando facha. Muy bien. Mirando facha. Listo? Arrancamos! Mira Felipe, los pasos de los Simpsons Si, no se Que vino beber, por supuesto las tiendas de vino La panadería, la pizza, nunca compre Vivimos en Cipolletti Cipolletti City Y estamos probando los motores El motor Y si, en este caso Es un motor de 850 centímetros cúbicos Capaz de llevarnos como máximo A 113 km por hora Oye Bueno que velocidad No hace falta posar No hace falta posar Y así como dijo un querido y conocido youtuber Este día fue épico Épico Y en este día épico Nos estamos despidiendo De esta maravillosa forma Y contando esta linda historia Mostrando esta máquina Ahora si nos vemos ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.